Hoy tenemos sopita de macarrones con huevos Hoy vamos a preparar una sopa de pasta Vamos a calentar una ollita con un poquito de nuestro aceite de el molino de chucena Vamos a empezar con el puerro, vamos a trocearlo bien Lo echamos dentro de nuestra ollita y que se vaya haciendo Con una cebolla igual, pues para dentro de la ollita Dos ajitos, lo que vamos a hacer es machacarlo Lo pasamos a la ollita Una zanahoria la pelamos Lo echamos todo para dentro Pimiento rojo para dentro Cortar tres tomates Nuestro tomate y lo echamos dentro Tomate doble concentrado Mezclamos, vamos a llenar la ollita de agua Agua hirviendo Unos 180 gramos de macarrones Bueno, subimos fuego al máximo 15 minutitos Vamos a echar la pasta a nuestro caldo Y la echamos Vamos a meterle el toque de proteína Vamos a echarle dos huevos directamente Aquí tendríamos nuestros macarrones Lo acabamos con nuestro huevito por encima Un poquito de perejil Y aquí tenemos este platazo de sopa de macarrones Con su huevazo, brutalísimo Y aquí tenemos este platazo de macarrones Y aquí tenemos este platazo de macarrones